Entonces nos piden factorizar todos los casos del cruce monovibrido empleando la factorización. Entonces en el video anterior factorizamos empleando el cuadro de PUNET, pero en este video vamos a emplear técnicas un poco más modernas de nuestro curso de algebra básica, la factorización. Pero para poder factorizar debemos entender una regla previa y es como aplicar la ley de la segregación independiente. En el cuadro de PUNET la segregación independiente se manifiesta cuando separamos los alelos para colocarlos en las cabeceras de las columnas y las filas. Pero esa no es la única manera en que podemos manifestar la ley de la segregación independiente. También lo podemos hacer de la siguiente manera y es atendiendo a la siguiente regla. Un homocigoto dominante al formar gametos solo puede generar gametos de tipo dominante. Un homocigoto recesivo al formar gametos solo puede generar gametos de tipo recesivo. Mientras que un heterocigoto al formar gametos va a formar dos tipos de gametos. Uno dominante más otro recesivo. Recuerde que los gametos dependiendo del sexo y la especie serán óvulo y espermatozoide. Generalmente en especies heterogaméticas. En homogaméticas pues los gametos tienen la misma forma. Teniéndose en cuenta entonces lo primero que vamos a hacer al aplicar la factorización algebraica es formar gametos. Entonces para el parental número uno tenemos un homocigoto dominante. Por lo tanto los gametos del parental número uno son solo dominantes. O sea en estos espermatozoides u óvulos. Para el parental número dos también tenemos un homocigoto dominante. Por lo tanto solo puede generar gametos dominantes. Ahora lo que hacemos es multiplicar los gametos que van a representar el proceso de fecundación al azar independiente. Si los gametos se fecundan al azar e independientemente. Entonces lo que hacemos es multiplicar todos los factores que se hayan generado. En ese caso como es un cruce monótono queda como A por A. Al resolver la multiplicación A por A obtenemos el genotipo de la generación F1. Que será simplemente únicamente homocigotos dominantes. Tenga en cuenta que hay una diferencia aparente con el cuadro de Punet. Y es el coeficiente 4. Que es el número de entidades aparentemente absoluto. Sin embargo cuando hagamos los cálculos estadísticos normalmente cambiamos esos números de entidades a frecuencias relativas. Y al cambiar a frecuencias relativas las proporciones se van a igualar. Y a largo plazo siempre será preferible manejar coeficientes lo más pequeños posibles. Porque eso facilitará la solución algebraica. Dicho esto pues ya está resuelto. Los genotipos de la generación F1 son todos homocigotos dominantes. Que es la misma solución que obtenemos por el cuadro de Punet. Ahora comencemos a resolver los demás. Entonces tengo un homocigoto recesivo. Solo me puede generar gametos de tipo recesivo. En el otro parental tengo un homocigoto recesivo. Solo me puede generar gametos de tipo recesivo. Operamos la factorización que es multiplicar dos monomios. Lo cual me genera todos homocigotos recesivos. Continuamos con el cruce de un homocigoto dominante con un homocigoto recesivo. El homocigoto dominante solo puede generar gametos dominantes. Y el homocigoto recesivo solo puede generar gametos recesivos. Multiplicamos ambos monomios con lo que obtenemos únicamente heterocigoto. Ahí ya está la solución. Bien, ahora comenzamos con los tres cruces que no son monótonos. Comencemos con el heterocigoto por homocigoto dominante. Con el heterocigoto ya vamos a tener un individuo capaz de generar dos tipos de gametos. Abrimos paréntesis y colocamos los dos tipos de gametos como una suma. Vamos a tener un tipo de gameto que es dominante. Más otro tipo de gameto que es recesivo. Mientras que el homocigoto dominante solo puede generar gametos dominantes. Y lo único que queda es multiplicar para representar la fecundación independiente. Y esto es un caso de factorización conocido como factor común. El externo multiplicará de manera independiente los dos internos. Entonces, dominante por dominante es homocigoto dominante. Dominante por recesivo es heterocigoto. Por lo tanto, vamos a obtener la mitad de genotipos homocigoto dominante y la otra mitad de genotipos homocigoto recesivo. Justo el mismo resultado que se obtiene con el cuadro de PUNET. Solo que con coeficientes aparentemente diferentes. Pero que se van a homogeneizar cuando calculamos las frecuencias relativas o probabilidades. En el siguiente cruce tenemos un heterocigoto nuevamente. O sea, representamos sus gametos como el binomio dominante más recesivo. Que representa que la mitad de gametos son dominantes. Y la otra mitad de gametos son recesivos. Mientras que el otro parental es homocigoto recesivo y solo puede generar gametos recesivos. Nuevamente tenemos el caso de factorización factor común. El externo multiplica de manera independiente a los dos internos. Siendo la multiplicación la representación del proceso biológico de fecundación independiente. Y multiplicamos. Recesivo por dominante es heterocigoto. Más recesivo por recesivo es homocigoto recesivo. Finalmente vamos al último caso. Siendo este el caso más complejo de todos los monohíbridos. En este caso tenemos dos heterocigotos. Por lo tanto debemos multiplicar dos binomios. Pero estos dos binomios tienen una característica. Tienen la misma estructura. Por lo tanto, esto conforma el caso de factorización del cuadrado de un binomio. Y la solución del cuadrado de un binomio se puede sacar de memoria. Soy muy seguro que en su curso de álgebra básica le enseñaron algo como lo siguiente. El primero al cuadrado. Más dos veces el primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado. Esta técnica de memorización algorítmica nos ayuda a omitir el paso intermedio de tener que multiplicar manualmente los dos binomios. Lo cual resulta molesto. Pues en ese caso cuando multiplicamos manualmente los dos binomios. Si que resulta más eficiente emplear un cuadro de PUNET. Pero si conocemos la solución de antemano para el cuadrado de un binomio como el trinomio cuadrado perfecto. Es mucho más rápido aplicar la técnica algebraica. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de genética clásica. Así como enlaces a los aspectos teóricos de esos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.